muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este espacio se ha declarado el estado de alarma en toda la región hola sabes que me han cogido para la serie que era totalmente prohibido salir de su vivienda en la que se encuentre en un máximo de 15 días os quiero adelantar que se extenderán a dos meses si fuera necesario y si la situación no mejora las excepciones por las que se puede salir es exclusivamente siempre y cuando sean justificadas con acreditaciones para hacer la compra de los productos de primera necesidad empiezo una pregunta tú vas no de momento no tengo noticias lo que expliques te dejo que tengo que encender unos rascuncillos tía que seca y que borde estás joder es un millón privado joder Luis? ¿Quién? Luis? ¿Quién? ¿Maias? Luis? Luis? ¿Claro? ¿Simple o baile? ¿Quién? Gracias por ver el video.